hola saludos a todos les habla el doctor José Manuel Leonis médico internista y hematólogo y quiero compartirles en esta ocasión un caso clínico de la utilización de el trombopac el agonista del receptor de la trombopoyetina en monoterapia en un paciente con aplasia medular severa que ha fallado al tratamiento inmunosupresor recordarles que si la información que le estamos compartiendo en este canal te es de utilidad no dudes en suscribirte ya sabemos que el trombopac es un agonista del receptor de la trombopoyetina que se une a la región transmembrana estimulando la proliferación en este caso de los megacariocitos ese fue el principio inicial por el cual se utilizó el trombopac en la trombocitopenia inmune en la PTI pero el trombopac también tiene beneficios estimulando a las células madre y a las progenitoras de ahí la utilización en aplasia medular severa está indicado en pacientes con aplasia medular severa que han fallado al tratamiento inmunosupresor o que no tienen donantes para un tramplante HLA idéntico no son candidatos a tramplante de médula ósea las respuestas globales estuvieron alrededor del 40 o 50% en aplasia grave refractaria y ya sabemos que el trombopac está aprobado en primera línea sumado al tratamiento inmunosupresor ATG más ciclosporina este es el caso clínico se trata de una femenina de 36 años de edad de iniciales LG sin antecedentes médicos previos que en abril del 2012 se le diagnostica aplasia medular severa tenía neutrófilos en 250 la paciente en abril del 2012 inicia tratamiento con ATG ATG más ciclosporina ATG de caballo más ciclosporina en el expediente se consigna que la paciente no cumple con el tratamiento adecuado en la toma de la ciclosporina y sabemos que la ciclosporina es un medicamento muy importante de hecho no puede obtener el máximo beneficio de tomar el tratamiento inmunosupresor como como era el más correcto lo cierto es que la paciente logra respuesta parcial alcanzando respuesta de neutrófilos de glóbulos rojos pero con plaquetas cercanas a los 10.000 es decir plaquetas que fluctuaban entre 9.000 11.000 no se transfundía a frecide plaquetas pero el riesgo por el conteo de plaquetas cercano a 10.000 desangrado era muy significativo este es el comportamiento de las cuentas hasta antes de la utilización del trombopac a dosis de 50 miligramos en mayo del 2019 el trámite se inicia en diciembre del 2016 pero el medicamento nos llega en mayo del 2019 sabemos que es un medicamento muy costoso las cuentas dos años después del tratamiento inmunosupresor con adyama ciclosporina se mantuvían se mantienen con hemoglobinas por encima de 8 gramos por decilitro y neutrófilos por encima de 1000 en ese sentido no había dificultades en tener requerimientos de glóbulos rojos ni riesgo de infecciones porque mantenía un conteo de neutrófilos bastante bastante adecuado digamos que prácticamente normal la constante era neutrófilo por encima de 1500 pero la dificultad estaba en el conteo de plaquetas que podemos observar en el historial que las plaquetas estaban alrededor de 10.000 incluso llegaban a 9.000 8.000 10.000 11.000 no se transfundían a fresca y plaquetas pero si sabemos que el riesgo de sangrado espontáneo era muy significativo ¿qué cosa sucede cuando se introduce el trombopaque en monoterapia en mayo del 2019? podemos observar como los valores de hemoglobinas se mantuvieron constantes incluso aumentaron algo los neutrófilos se mantuvieron en rango de normalidad por encima de 1500 incluso llegaron a estar por encima de 2000 que no era realmente la dificultad la dificultad estaba más en el conteo de las plaquetas y si podemos observar como el conteo de plaquetas tras el inicio del trombopaque como aumentaron de manera significativa manteniendo valores constantes por encima de 30000 que es un rango más seguro para evitar sangrado espontáneo lo correcto era iniciar con dosis del trombopaque a 50 milígramos e ir aumentándolo 50 milígramos cada dos semanas hasta obtener un valor seguro de plaquetas por encima de 50000 y ese valor se podía obtener con dosis del trombopaque hasta de 150 milígramos por las dificultades en la compra del medicamento y al haber alcanzado valores de plaquetas seguros por encima de 30000 con una dosis de 50 milígramos decidimos mantener la dosis del trombopaque a dosis de 50 milígramos el conteo de la hemoglobina podemos observar que cuando se introduce el trombopaque la cuenta de hemoglobina se mantiene constante e incluso aumenta se normaliza incluso hemoglobina hasta hasta por encima de 12 vemos la tendencia después del trombopaque como aumenta 11 12 11 12 pero realmente la utilización del trombopaque no era tanto obtener un beneficio en el conteo de hemoglobina porque el paciente ya había tenido respuesta de la hemoglobina y había alcanzado independencia transfusional de glóbulo rojo el máximo beneficio está aquí en las plaquetas podemos observar que cuando se inicia el trombopaque las plaquetas aumentan progresivamente hasta un valor constante por encima de 30 mil que es un rango seguro para disminuir el riesgo de sangrado espontáneo a una dosis de 50 miligramos podemos observar acá ok aquí se introduce el medicamento vemos como los valores de plaquetas se mantienen por encima de 30 mil incluso estuvieron por encima de ese rango y lo interesante es que el paciente desde diciembre del 2021 no está tomando el trombopaque porque no se ha generado las compras y el paciente mantiene la paciente mantiene un valor de plaquetas por encima de 30 mil manteniendo un rango seguro para evitar sangrado espontáneo los leucocitos vemos como también aumentaron de manera significativa los neutrófilos se mantuvieron por encima de 2000 y estas son las indicaciones en los ajustes de dosis cuando utilizamos el trombopaque se inicia dosis de 50 miligramos si la dosis es de 50 miligramos a pesar de esa dosis mantiene un conteo de plaquetas por debajo de 50 mil podemos aumentar la dosis 50 miligramos hasta poder obtener el conteo de plaquetas arriba de 50 mil o alcanzar un valor máximo del trombopaque de 150 miligramos si el conteo de plaquetas está entre 50 mil y 150 mil debemos bajar el trombopaque hasta la dosis más baja que mantenga un valor de plaquetas en rango cercano a 50 miligramos si el paciente tiene plaquetas por encima de 250 mil hay que suspender el trombopaque y cuando el valor de plaquetas esté por debajo de 100 mil hay que reiniciar el tratamiento con la dosis diaria reducida la intención con la utilización del trombopaque es que si el paciente mantiene una respuesta sostenida tras dos meses con la dosis más baja se pueda suspender el trombopaque y monitorizar las cuentas si el paciente tras el uso del trombopaque por 16 semanas no tiene respuesta en la cuenta hay que suspender el medicamento si los recuentos se mantienen estables después de 8 semanas con la dosis reducida entonces se debe suspender el trombopaque y vigilar los recuentos sanguíneos y si las plaquetas durante esa vigilancia disminuyen por debajo de 30 mil la hemoglobina por debajo de 9 y los neutrófilos por debajo de 500 entonces hay que reiniciar el trombopaque a la dosis anterior que fue eficaz para mantener la cuenta más adecuada saludo esto es lo que les quería compartir a ustedes la utilización del trombopaque en monoterapia en pacientes que fallaron al tratamiento inmunosupresor ustedes nos preguntarán y por qué no se utilizó un segundo bloque de tratamiento inmunosupresor sumando el trombopaque bueno no se hizo de esa manera ya que como la paciente no había cumplido con la dosis de cicloporina de manera adecuada en el primer bloque inmunosupresor temíamos que volviese a pasar lo mismo utilizando un segundo bloque inmunosupresor de ATG más cicloporina sumando el trombopaque así que por ello solo utilizamos el trombopaque en monoterapia en monoterapia en monoterapia en monoterapia